FAMILIA CONTRA FAMILIA FAMILIA CONTRA FAMILIA VECINO CONTRA VECINO Parece que no pueden llevarse bien por nada Ay, Julita Nadie se puede entrar ¿Qué es lo peor que podría pasar? Toda mi familia me daría la espalda Sin mototaxis no hay negocio Lo nuestro es imposible Me traigo una semana para que practique su mejor conductor ¡Acelera, amiguita, acelera! ¡Acelera, amiguita!